Sí, primero fue un problema que tuvimos con el secretario Celarayán de Protección Ciudadana, una persona que no entendía por qué se firmaron los decretos, no porque se le diera categoría, sino que se le dio el reconocimiento que se merecen, porque hace 25 años estaban con resoluciones internas y manejaban gente, y por ende necesitaban cobrar un plus. Habló de un número de 29 personas, ni siquiera leyó el decreto, porque en esos decretos había gente de distintas áreas, y como lo viene haciendo, se maneja de una manera, no sé, como una manera de un chiquilín, con un capricho instalado, que deja a las claras que tiene un desconocimiento total de lo que vendría a ser el manejo operativo de esa secretaría, unas denuncias de acoso que después de tres meses, que ni siquiera recibió la Comisión de la Mujer del Gremio, hoy sale diciendo que esta persona a la cual nosotros hablábamos ya tenía denuncias anteriores, y no saben por qué no tomó cartas en el asunto antes. Otro tema fue el tema del bono o el incremento salarial, que el Intendente hoy acusa no tener dinero y por ende no lo va a pagar, van a ver si a medida de septiembre la recaudación aumenta y así pagar un bono de mil pesos a los precarizados, pero si se habla de que la Municipalidad va a perder 85 millones de pesos de coparticipación, no creo que aumenta la recaudación, así que por eso está de moda ponerle palabras bonitas a las cosas que no se quiere decir de frente. Nosotros hasta que nos dijo eso, ya convocamos mañana a los compañeros, se lo va a transmitir, y bueno, van a ser el cuerpo de delegado los que tomen la decisión de los pasos a seguir, si se llama Asamblea General o directamente son los delegados los que toman la decisión, eso va a ser mañana a las 10, y bueno, creemos que no se le puede seguir pediendo más esfuerzo a los trabajadores que están sufriendo la crisis, y que como lo decimos acá, sufrimos el cobro del plus médico y seguimos viendo la indiferencia de la clase política a este ajuste que lo sufren los trabajadores.